Hola a todos, es Rosana con mi canal de Hacerlo Todo. Gracias por ver mi video. Quería compartir esta compra con ustedes bien rapidita. Es una compra que la puedes hacer en cualquier momento. Cada vez que te llega el cupón de 50 centavos de descuento en una botella de Palmolive, el cupón casi siempre va a ser en botellas de 12.6 onzas. Estas botellas grandes son 2.6 onzas. Puedes coger estas botellas en el Family Dollar. Cada vez que tengas ese cupón, todos los días ellos tienen esta botella a 1 dólar. Te sale a 50 centavos. Yo compré 7 por 3 dólares y cambio. Vale la pena cada vez que te llegue ese cupón usarlo. Yo antes botaba mi cupón hasta ahora que lo empecé a usar. Espero que aprovechen esta venta. Lo pueden comprar cada vez que vayan. Básicamente 7 botellas a 3 dólares y el cupón es de 50 centavos de descuento. Aprovechen sus cupones y recuerden que en el Family Dollar pueden usar también y en el Dollar General también lo pueden usar también en el Dollar General porque también lo vi en el Dollar General. Aprovechen esta compra. Gracias por ver mi video y gracias por inscribirte. Y si no eres parte de mi video, inscríbete. Gracias.